En medio de cuestionamientos de la oposición, la mayoría del oficialismo aprobó la ley de emergencia sanitaria y anuncia una concentración con los médicos. En una sesión marcada por la controversia, la mayoría del oficialismo aprobó este viernes la ley de emergencia sanitaria y la derivó a la Cámara de Senadores para su consideración. Aprobar este proyecto de ley se va a conformar una comisión especial que va a estar conformado por 11 ministros del Estado. La bancada de Comunidad Ciudadana abandonó el hemiciclo en señal de protesta. Aseguran que varios artículos de la norma son contrarios a las leyes. Entre ellos, la contratación de médicos que estudiaron en el extranjero y la prohibición de las protestas en el sector de salud. Son atentatorias contra los derechos fundamentales del sector de salud y sobre todo con la exclusión de la participación de este sector. Comunidad Ciudadana también cuestionó un supuesto centralismo en la toma de decisiones. No es clara, ha violentado las normativas en el artículo 22 cuando se refieren a que todos los recursos se van a centralizar en el Estado. El ministro de salud descartó que se privilegie la contratación de médicos extranjeros y descartó que se coarte el derecho a la protesta de los trabajadores en salud. Está claramente establecido que en ninguno de los acápices se prohíbe el derecho a la huelga o la propuesta, protesta. Lo que se prohíbe es que nosotros ejerzamos nuestra protesta suspendiendo servicios de salud y quitándole a los bolivianos a acceder a estos servicios de salud. Sin embargo, el ministro de justicia y el presidente de la Cámara de Diputados anunciaron reuniones con el sector de salud para tratar estos aspectos. Bueno, esto ya se va a reglamentar. Más bien, el órgano ejecutivo con el ministerio correspondiente del ZAMON o el ministerio de salud ya van a trabajar y esperamos que ahí puedan ser partícipes para que no podamos tergiversar la información. Los médicos anunciaron movilizaciones y huelgas. El oficialismo remarcó que la norma agilizará, por ejemplo, el plan de vacunación y el control y suministro de insumos y servicios médicos. También puntualizó que las disposiciones solo rigen en periodos de emergencia, como el que vive el país. Médicos en la ciudad de La Paz rechazan el proyecto de ley de emergencia sanitaria y emitieron un voto resolutivo. Los médicos afiliados en el Consejo Departamental de Salud de La Paz otorgaron a la Asamblea Legislativa un plazo de 24 horas para que suspenda el tratamiento de la ley de emergencia sanitaria porque arguyen que el instrumento abre la opción de contratar personal sanitario extranjero. Rechazar de manera vehemente y concluente la dictatoriedad discriminatoria y humana proyecto de ley número 085-2021, ley de emergencia sanitaria, por considerado carente de fundamento jurídico discriminatorio para nuestro capital humano. De no ser escuchados, los médicos de CODESA irán a un paro general indefinido, cuyas consecuencias serán responsabilidad del gobierno, dijo el dirigente. Otorgar a las autoridades legislativas del Estado Plurinacional de Bolivia el plazo de 24 horas a efecto de que el poder legislativo del Estado Plurinacional suspenda el injusto, discriminatorio e inconstitucional tratamiento del proyecto de ley de no ser escuchados, convocar a los profesionales y universidades, facultades del área de salud, al paro general indefinido a partir de las 0 horas del día sábado 30 de enero de 2021. Dicho proyecto de ley, en su artículo 28, habilita al Ministerio de Salud a contratar médicos que hayan terminado sus estudios en Bolivia o en el extranjero. El CODESA afirma que esa disposición va en desmedro del capital humano boliviano, que es bueno, mejor formado y está desempleado. Exigir respeto y cumplimiento a lo establecido en la ley de ejercicio profesional médico, ley 3131, exhortando a las autoridades legislativas del Estado la coordinación, inclusión y participación del sector salud a través de sus representantes a momento de realizar la proyección de normas concernientes a políticas de Estado en salud. El dirigente Larrea señaló que CODESA desconoce el acuerdo que firmó el Sindicato de Ramas Médicas con el gobierno, puesto que no se coordinó con el sector.